de la comunidad Losa y Los Padres en León se oponen a la introducción de la red de agua potable del Zapal. Los inconformes cumplen ya tres días de manifestaciones en contra del organismo operador que plantea la instalación de tomas domiciliarias que reemplazaría al suministro de agua proveniente del pozo comunitario, construido en el año de 1998. Entonces si ellos nos cobran 500 o 1000 pesos, ¿de dónde los vamos a agarrar? ¿Nos van a apresar a toda la comunidad por no poder pagar sus recibos? A ver, díganos, eso es muy a gusto para ellos porque ellos sí ganan buen dinero. El Zapal argumenta que por salubridad es necesario el servicio potabilizador y que legalmente están facultados para operar el pozo. No obstante, los habitantes de Losa y Los Padres se asesoraron con un abogado que mediará con la autoridad a fin de evitar dicho cambio. Yo voy a ser el mediador, si ustedes me lo permiten. No, no, no se van a aceptar amenazas, no, eso ténganlo por seguro. Actualmente un comité integrado por vecinos opera el pozo y cobra por este servicio 70 pesos al mes, con derecho al agua por dos días a la semana. Los vecinos alegan que de ceder la operación del Zapal, su recibo mensual se dispararía a más del doble. De no llegar a un acuerdo con la autoridad municipal, los habitantes de Losa y Los Padres advirtieron que no tolerarán la entrada del sistema. ¿Cuánto no van a gastar cada mes? Si Zapal entra, no vamos a dejar. Vamos a negociar pacíficamente, pero también si ellos se ponen en una posición, nos vamos a ir a los golpes, no vamos a dejar que entre. Pero también nos sabemos defender. Hay muchas personas que dicen que vamos a dialogar con ellos pacíficamente, pero si ellos no aceptan, habrá guerrilla. La inconformidad con el Zapal data desde la administración pasada, cuando se introdujo el drenaje en la comunidad y se construyó una planta tratadora de aguas residuales que mantiene insatisfechos a los lugareños.